¡Vamos! Si lo veo por la calle en vez de la mano le doy dos besos ¿Cómo escribe, Joaquimisha? ¿Cómo escribe? ¡Eh! Lo encima es carnicero y ya el tema más preocupante Cuando voy por filetitos Le digo anda, ponte el guante Con una mano te corta el carrete y la chudetita Y la otra con la manía la tiene abajo Haciéndose albondiguita Un día me llevé pinchito Eran para mi suegra y no tenía guante en el trabajo Y me dijo mi suegra Joaquimisha, niño, este está del carajo Yo sé que en esta tierra los cantautores van a gustar Porque la gente de Gadi Tan solo escuché a Serrat ¡Tabacadera! ¡Serrat! ¡Delfi! ¡Serrat! ¡Navante así sigue y va! ¡Serrat! 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 Cada vez que canta deja un petazo de aceite en los camerinos. ¿Qué bruma tiene, guacibicia? ¿Qué bruma tiene? Las chiricotas de Noli y las que van de penitencia. Con el incienso parece que está viendo la sentencia. El cuarteto del Morera hace ganar la de gran ingenio. Ni en Nueva Crescia y Colonia ni nada de eso, pero me huelen a premio. Nosotros no somos menos, después dicen lo que pasan y pa' ambientarnos, ahí lo lleváis. Así va a oler la plaza al falla cuando él te diga, es la ciudad de Cádiz. No sé quién es la tierra, los cantadores van a buscar, porque la mente de Cádiz. Tan solo escuché a cerrar, tabacalera, cerrar, el frío, cerrar, nosotros en semifinal. Cerrar, cerrar, cerrar.